El hogar seguro Virgen de la Asunción, ubicado en jurisdicción de San José Pinula, se convirtió en un infierno, se convirtió en hogar de la muerte esta mañana. 19 niñas fallecieron en ese lugar víctimas de un pavoroso incendio y dos más han fallecido ya en centros hospitalarios de las más de 40 que fueron trasladadas específicamente a la emergencia del Hospital Roosevelt y a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. La cifa podría aumentar de manera alarmante tomando en cuenta que muchas de estas niñas que permanecen todavía con vida en estos centros hospitalarios están en estado delicado y pese al esfuerzo de los médicos, por supuesto, podríamos tener noticias, malas noticias en pocas horas. Vamos a continuar con el tema, pero ahora le damos la bienvenida al licenciado Julio Clavería, experto en temas de seguridad y justicia. Licenciado Clavería, gracias por atender el llamado una vez más de T13 Noticias. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado Clavería. Estamos hablando de 21 niñas fallecidas, estamos hablando de un luto nacional, era lo mínimo que se esperaba, era lo lógico que se espera en este tipo de casos. La Secretaría de Bienestar Social también, a través del secretario, salen a anunciar que van a cumplir con los gastos de funerarios, es lo lógico, es lo mínimo que se espera y vemos todo tipo de posturas, todo mundo está hablando del tema, todo mundo está, como decimos coloquialmente en Guatemala, tirándose la chibolita para ver a quién es el que va a recaer finalmente esta culpa. Lo cierto es que hay 21 niñas guatemaltecas fallecidas, les fallamos como Estado, les fallamos como sociedad. ¿Cuál es su postura respecto a este tema? Yo creo que lo que usted ha planteado desde el inicio, yo creo que es una falla de Estado. Creo que desde algunos tiempos para acá, el trabajo que se ha venido haciendo en el tema de la niñez, el tema de la juventud, no ha sido lo suficientemente bueno para dar oportunidades para que las jóvenes puedan tener un mejor futuro en el país. Si no, no hubieran migraciones menores de edad para otros que han sucedido en Guatemala. Pero yo también creo que efectivamente hoy, como usted muy bien lo plantea, todo el mundo se está rasgando las vestiduras cuando sabíamos positivamente que este tipo de temas podía suceder en cualquier momento. Era una bomba de tiempo. Podía suceder en cualquier momento, como puede suceder en las cárceles o en cualquier otro lugar. Yo creo que lo más importante aquí, primero, es de verdad sumamente lamentable la pérdida de vidas, especialmente de estas niñas. Pero es una realidad también de que efectivamente la infraestructura de este lugar no era la adecuada. Aquí había menores en resguardo para su protección y menores transgresores de la ley. En los menores de resguardo había niños discapacitados, niños abandonados, menores abusados y menores violadas. Y en el caso de los transgresores menores, pues hay de todo. Yo creo que este es un primer gran problema en el que habían hombres y mujeres conviviendo, aunque estaban separados, conviviendo en un mismo lugar. ¿Quién autoriza esa convivencia en el mismo sitio? Es el sistema judicial. Son ellos los que trasladan, las que dicen fulano de tal, es el juez el que va para tal lado y ahí van los menores. Pero yo creo también que ha sido parte de la problemática que ha tenido el sistema. Yo creo que el sistema es el que ha fallado. Creo que efectivamente tampoco se cuentan con los recursos suficientes para poder mejorar todo el sistema de corrección para menores y de resguardo para los menores. Por lo tanto, la falla es una falla de Estado. Y aquí lo que hay que hacer es corregirla. El hecho ya se sucedió desgraciadamente, lamentablemente, y lo que tenemos que pensar es cómo vamos a solucionar esto. Porque lo platicábamos con usted perfectamente. ¿Cuántos días va a durar esta tristeza en el pueblo de Guatemala? Tres días, cuatro días y después simplemente nos olvidamos hasta que vuelva a suceder otra tragedia. No puede ser. Eso no puede ser. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos y ver cómo vamos solucionando este tipo de problemas que afectan a la niñez y a la juventud, que son el verdadero patrimonio de un país. Importante mencionar o resaltar lo que usted mencionaba, que es una falla de sistema. ¿Por qué? Si bien es cierto, el juez es el que ordena el traslado, por ejemplo, de un menor de edad en conflicto con la ley, a un lugar donde se supone no debería estar porque hay niños bajo resguardo por X o Y problema. Pero lamentablemente pareciera también que el juez se va quedando sin opciones. Ya no hay lugar. En todos los lugares, hasta en las casas hogar, hay hacinamiento. Entonces, se supone que envían a esta persona o a este menor de edad a este lugar. Y se supone por este caso también que la Secretaría de Bienestar Social debería tener el control del sitio y evitar ese tipo de situaciones. Ahora bien, importante mencionar que hasta que ocurra una tragedia como esta, licenciado Clavería, empezamos a escuchar también esas voces que están ahí siempre, pero que no escuchamos los guatemaltecos, de denuncias que ya existían en ese lugar. Es correcto. Ya existían unas denuncias y había una resolución de una jueza en la que efectivamente pedía el cierre. Fíjese, el cierre de este hogar. Porque no llenaba las condiciones precisamente para que estuvieran estos menores. No se cumplió y el resultado es sumamente lamentable. Pero que hay un punto que yo creo que es bien importante también resaltar. Es el trabajo de la PGN. Porque cuando se agarra un menor, es abandonado o un discapacitado es abandonado o un transgresor. Se debe de perfilar también a la familia para saber qué pasó, cómo pasó y por qué pasó, para que los jueces puedan tener mucho más, mucho más elementos para saber a dónde enviar. Una base bien cementada para tomar la decisión. Es correcto, porque normalmente no sucede así. Esa es una realidad. Y entonces, normalmente los jueces se ven también obligados a enviarlos a donde pueden, porque no hay otros lugares para hacerlo. No se trata de echarle la culpa ni a Bienestar Social, ni a los tribunales, ni a la PGN, ni a nadie, sino se trata de solventar un problema que está afectando hoy a muchas familias guatemaltecas, especialmente de escarzos recursos y que tenemos que resolver el problema para que no se vuelva a suceder. Pero lo más importante es que no se nos olviden que estos hechos pueden volverse a suceder muy fácilmente si no se toman las medidas para solucionarlos. Este es un punto importante, licenciado Clevería. Como usted bien lo indicaba, en dos, tres días vamos a estar ya hablando de otra cosa, otro escándalo, lamentablemente en Guatemala. Así venimos y se nos olvidó esto ya, pero es importante. Primero, darle el seguimiento, en este caso, a las familias de las víctimas mortales. Es correcto. Darle el seguimiento a las familias y a las personas que continúan con vida todavía en los centros hospitales. Hay que pensar en eso y pareciera frío, licenciado, pero las 21 niñas ya fallecieron y ya no se puede hacer más por ellas que darle seguimiento a sus familias, pero sí se puede hacer por las niñas que todavía van a sobrevivir. Seguramente van a quedar con marcas indelebles en la piel, pero necesitan ese seguimiento. Ahora bien, es importante también la parte penal. ¿Debemos finalizar este caso o recordar este caso únicamente como una tragedia, una niña que prendió una colchoneta y lamentablemente se salió de control? ¿O podemos hablar de un crimen? ¿Cuál debe ser la postura del Ministerio Público? ¿Debe haber personas castigadas por lo que ocurrió hoy? Sí. Yo creo que el Ministerio Público tiene que hacer una investigación objetiva e imparcial que permita determinar con exactitud qué sucedió, cómo sucedió y por qué sucedió y quiénes son los responsables de esto. Porque normalmente la pita se rompe por el lado más débil. Hoy destituyen a la directora, pero... Eso no sirve de nada, ¿eh? De absolutamente nada. De repente ella no tiene ninguna responsabilidad en esto. Yo creo que lo más importante es que una investigación demuestre efectivamente qué fue lo que sucedió y cómo sucedió, quiénes participaron. Porque efectivamente estas niñas una noche antes se habían fugado de este centro y fueron recapturadas y aisladas precisamente para que ya no volvieran. Si usted me lo permite, quiero interrumpirlo en ese punto. Si hablamos de una fuga, si hay niñas que quieren fugarse de ese lugar, es porque en ese lugar no son bien recibidas, están siendo maltratadas y no van a querer fugarse. Podría ser, pero aquí lo importante es determinarlo. Y esa es la función que le corresponde al Ministerio Público. Lo que no podemos hacer es estar adelantando criterios que pueden ser que no sean ciertos. Y entonces yo creo que hay que esperar la versión oficial, que el Ministerio Público diga, sucedió esto y sobre esa base están consignados fulano, sultano o mengano o no está consignado nadie o se consignó a todo el mundo y los responsables son estos. Pero yo creo que eso es lo más importante de hacer. Porque de otra manera nadie toma responsabilidades en este país. Aquí tiene que haber responsables. Se aísla a estas personas, se ponen candados y ellas mismas encienden las colchonetas por la información que los medios de comunicación dieron al entrevistar a una de estas niñas. Por lo tanto, fue muy difícil poder sofocar el fuego, pero se pudo haber posiblemente abierto de manera inmediata la puerta. Protocolos de emergencia. Algo. Fallaron los protocolos, fallaron los manuales o simplemente no tienen protocolos, no tienen manuales y no tienen la gente preparada en materia de seguridad precisamente para estas eventualidades. En seguridad, absolutamente todo se practica. Todas las medidas operativas se practican dentro de las instituciones para poder prevenir este tipo de hechos. Porque puede pasar de todo. Es que puede pasar absolutamente de todo. Y entonces las autoridades tienen que estar preparadas para poder contener las crisis y poder solucionarlas. Licenciado Clavería, tenemos que irnos a la pausa ya. El tiempo es corto en televisión, pero quiero hacerme una última pregunta muy puntual. Desde el momento que decimos que había una orden judicial para cerrar ese hogar y no se cumplió, ¿desde ese momento estamos hablando ya de un delito? Estamos hablando de responsabilidad, efectivamente. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado Julio Clavería, siempre por ofrecernos esta postura distinta.